La localidad salmantina de Béjar contará con un programa territorial de fomento 2019-2021 con el objetivo de reactivar el tejido industrial y generar empleo. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que ha presentado este plan, ha anunciado que la Junta de Castilla y León aportará por lo menos 7 millones de euros. Con el doble objetivo que tienen todos este tipo de planes territoriales, que son incentivar la actividad económica, diversificar la actividad económica que se basaba en un monocultivo y sobre todo conseguir que haya más empleo en Béjar y por tanto que la población se asiente en esta ciudad. La aportación de la Junta de Castilla y León en global va a ser por lo menos 7 millones de euros para esta ciudad. El programa plantea acciones concretas como la rebaja del precio del suelo industrial, la creación de un fondo de capital riesgo dotado de al menos 3 millones de euros y una inversión de otros 3 millones de euros para mejorar las instalaciones de la estación de esquí de La Cobatilla. Por otro lado, y en colaboración con la Universidad de Salamanca, se buscará el establecimiento de empresas, spin-off o start-ups. Además, la Junta declarará como urgentes los proyectos de reindustrialización de la localidad salmantina, lo que simplificará y agilizará los trámites para su puesta en marcha. Gracias por ver el video.